Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy, ¿cómo se llama? Diego XD Bueno, en mi canal original Me llamo Mr. Craft Así que pues, les recomiendo que los vea Porque tiene buen contenido de calidad Así que pues, comencemos con el vídeo Bueno, pues Que comienza con el vídeo La cosa es que Ya es de noche Y no tengo cama, nada más tengo Uno de lana Una chuleta Y otra chuleta que deserré Una espada Bueno, nada más me llevo la espada También esto comida, obvio Bueno, esto de crafteo no la dejaré, obviamente Pues, bueno, esto acá Esos cinco diamantes los conseguí Así que a ver, pues Bueno Manzana dorada No Es de cuarzo lo encontré en el nether Lo que acomodo todo Al menos un cubo de agua No se me olvido nada Bueno, una manzanita ahora A ver Al caminar me dé más resistencia Voy a recolectar ovejas A ver qué me da Bueno, ya es hora de salir Llevo bloques también por si acaso Además, igual en este minecraft Tampoco estos Estos aldeanos no me tradean nada Me he muerto Vale, ahí están mis cosas No, eso no Eso sí ¿Dónde están mis cosas? Mis cosas, ¿dónde están? Mis cosas, ¿dónde están? Mis cositas Las perdí Es que cuando me dieron la propaganda Cuando dieron la propaganda Cuando dieron la propaganda Andaba por aquí Y no sé Pero me he muerto Cuando dieron la propaganda Un zombi ya me estaba pegando Bueno, ahí pues Otra Bueno Tengo que buscar Dónde he muerto Pero rápido No, no me te espera nada Corre 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 Zombi ¿Cómo se llama? Es que le tengo llamas Corre 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 Maldito sea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todas esas cosas Estos son zombies de desierto Fuera 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 No, que les da Es como un fila Fuera 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 No, fuera 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 Corre Vamos a salir El día de nuevo Vamos 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 Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos Estos son mis primeras A perseguir por siempre No se confían mucho Zombies Tengo espadita Tengo espadita Para matarlos Fuera 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 Ya 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 está Bueno Ya tengo otra Ya tengo otra Ya para craftearlo Para que los aldeanos No se hayan metido En mi casa Tengo miedo De que me vayan A agarrar cosas Para atrayarlas Por eso tengo Mi barrera Antialdeanos Uno Dos Tres Tres La camita Ya tengo Va a ser un pequeño arreglo Ahorita vuelvo amigos Aproximadamente Diez horas Más tarde Muy bien amigos Aquí pues Ya Ya como de todo Mi camita Pero acá no puedo dormir Aquí pues Y ya pues Ya puedo coordenar Todo Bueno Mi pico ¿Dónde está? No tengo No tengo mi pico Bueno voy a hacerme Bueno voy a hacerme Otro Ah Ahí tengo otro Un pico Ya tengo Este hierro Lo guardo Ya pues Ya tengo Ya tengo todo Lo guardo ¿Qué más? Así la piedra Ya veo, ya tengo todo Ya listo Mi barrera anti-aldeanos Voy a ir a buscar una mina A ver si encuentro más cosas No, así no se va a bajar No, así no se va a bajar Gracias por tu amable oferta Au Que ver cuando no haya zombies Ya pues Creepers Eso los odio ¿Es en serio? Me ha regresado al mismo sitio Espera, otra esta Esta es otra Uy, aquí más hierro Aunque lo que importa es el diamante No tengo armadura de diamante Pero aunque tengo cinco Aunque tengo ahí cinco diamantes Pero eso no alcanza Al menos para hacer una armadura completa Alcanza Al menos por una armadura completa Necesitas veintiuno Es que la piedra se ve Es que la piedra Se ve mucho Se parece mucho al ¿Cómo se llama? Al hierro La piedra se parece mucho al hierro Por eso que me confundo Estoy picando piedra Para otra Oye, quema hierro Ahora más Si hay más Ve Quema hierro ¿Será una mina De hierro? Si Sigue y sigue Ah no Ya se terminó Bueno a ver Ya pero ya Ya voy a subir mejor No me haya caído un esqueleto Por aquí Yo mejor me voy Les muestro como hacer Un arriba Para subir Pues es simple Pones un bloque Y luego te paras encima de él Saltas y lo pones Saltas y lo pones Para que te leves Vale No solito lo maté Me asustó la oveja Así que me acuerdo Yo andaba acá Pero mejor no bajo más Aunque mejor no bajo más Porque si no Luego me parecen Demasiados monstruos No hay mucho que hacer Aquí en este minecraft Entonces ¿Qué más hago? No tengo otra cosa más No tengo más cosas que hacer Nada más que Nada más que alimentarse Para poder correr Para poder correr De los monstruos Y la aldea Oh oh ¿Dónde está la aldea? Bueno entonces nada más Tengo que encontrar Un desierto Para Para buscar Rius Casi por acá Vale Rius Gracias por el regalo Un desierto Un desierto Significa que la aldea Debe estar por aquí Cerquita Pero ¿Qué más da Si voy a minar ¿Qué más da si voy a minar Un poquito? Nada más porque Vaya a minar No significa De que me vaya a morir Al instante ¿Verdad? Se escuchan esqueletos ¿No? Se escuchan esqueletos Por aquí No mejor yo salgo Mejor salgo Porque no me voy a arriesgar A perder mis cosas En una mina Casi Ay no me cayó Un hueco Para arriba Trate que agarre Demasiados bloques Un portal Ah Dios Dios Fuera 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 Uf Por suerte ¿Ve? Es una escalera Más bien Bueno Mejor ya Bueno Mejor me voy a Mejor me voy a dormir Por acá Andaba cerquita La aldea Si ahí está Por ahí Muere esqueleto Muere 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 Esqueleto Muere 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 Esqueleto Muere 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 Ve ya está Todo listo No Que esto me dan pólvora No Que se exploten Unos a otros Fuera Me voy a dormir Vamos a mimir Vamos a mimir Mejor Vamos a mimir Antes de que me flote Vale Adiós amigos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirse Y darle like Y nos vemos hasta la próxima Adiós